Hola, hoy te traigo tres fragancias para jóvenes. Número 3, Montblanc Legend. Por mucho tiempo en el mercado ha sido una de las fragancias que se ha monetizado bastante bien para la casa de Montblanc y debo decir que es una de las más vendidas también por la misma marca. Y porque eso es una fragancia fresca con una nota de piña que realza muchísimo una sensación de auras como metálicos que están muy presentes en el perfume y se hace muy fresca para poder utilizar tanto para días de verano como día tras día o incluso para ir a laborar. Lo que me gusta bastante del perfume es que es bastante aceptable en el mundo de la perfumería pero aparte es que viene siendo muy agradable, muy dulce, bueno no tan dulce pero sí cierto grado dulce como una piña muy madura para eso después venir a entonar lo que son tonalidades metálicas que se siente bien ya en climas de verano. ¿Cuánto dura en la piel? Debo decir que puede ser muy delicada pero si lo utilizamos en un clima de verano puede dar a durar hasta 6 horas si no el promedio va a ser entre 5 a 6 horas y con una estela moderada. Lo pueden utilizar los jóvenes desde 18 años en adelante. Es un perfume muy bueno, se consigue en todas las tiendas departamentales y creo que es una muy buena opción que va a realzar tu personalidad si eso es una persona que siempre está alegre, que siempre está platicando, que le gusta saludar a todos. Una fragancia que comparte esa personalidad de optimismo, esa personalidad de estar siempre feliz. Mont Blanc Legend. Siguiente fragancia tenemos a Versace Eros. Este perfume pues es un gran clásico que por muchos años ha estado en el mercado. Lo sensorial de este perfume es que viene dando como una cremosidad pero a la misma vez un toque dulce y aparte cierto grado como de maderas que podían sentirse bien y pues puedes utilizar tanto como en ambientes templaditos como ambientes de calor. Lo pueden utilizar incluso para ir a trabajar. Los jóvenes lo pueden utilizar para ir a la universidad. Creo que es un prospecto genial también porque es bastante fresco pero ojo con este perfume. A veces tiende a durar mucho tiempo, a veces tiende a durar poco tiempo. También siento que es una de las fragancias delicadas en ese sentido porque sí tiende a jugársela muchísimo. Si tienes una piel grasa, si tienes una piel pues seca, se juega muchísimo ahí. Siento que le tienen que dar las pruebas para ver en dónde la encajan bien. Si en climas de calor o en climas templados y cuántas atomizaciones pueden jugar en su piel con este perfume. Es bastante juguetón esta fragancia pero sí la recomiendo. Tanto la EDT como la EDP y la Perfume que han salido. Las tres son geniales y pues digamos que es una de las fragancias que más se ha vendido también de la casa de Versace. La Estela diría moderada, longevidad 5 horas aproximadamente. Pues no es de las fragancias que van a tener ese explandor tan fuerte pero sí se logra sentir por lo menos unos 30 centímetros de esa estela. Para mí es uno de los perfumes que se asienta bastante bien en tu piel y aparte de eso muy famosa en el mundo de la perfumería. Lo recomiendo, sí, para jóvenes, para ir a la universidad, incluso para ir en los primeros años de trabajo. Versace Air. Y por último tenemos a Ako Jiu de Giorgio Armani Profondo. Un Flanker Mask que salió de la casa de Armani que debo decir que es muy bueno. Quizás también sea una fragancia muy juguetona en cuanto a duración. Te puede durar como 6 horas o te puede durar hasta 8 horas o te puede durar hasta 3 horas. Es muy pero muy muy difícil que esta fragancia uno la recomiende y diga mira te va a durar 8 horas y te lo aseguro. No se puede hacer eso porque sí tiende a discrepar bastante el perfume. A mí en lo particular me llega a durar 6 horas a 6 horas y media, a veces 7 horas. Pero lo utilizo en climas donde es muy tropical, donde es muy fuerte el calor. Ya un poquito menos pues tiende a durar un poco, pues llegaría difícilmente a unas 6 horas. Quizás 5, quizás 4, quizás 8, todo depende de tu tipo de piel. Ojo que yo tengo una piel mixta, a veces la tengo seca, a veces la tengo grasa y me funciona bastante bien. Creo que en tropical, en climas de mucho calor este perfume va a ir bastante bastante bien. ¿Qué se va a sentir de la fragancia? Pues es muy fácil de describir. Es un perfume fresco, notas marinas, notas verdes, notas cítricas que vienen recordando el ADN de Ako de Jiu que por mucho tiempo ha estado en el mercado. Pero dándole el énfasis a algo más marino, algo más acuático y algo como agua de mar. Me gusta el perfume, sí. Lo recomiendo para jóvenes, sí. Lo pueden utilizar para todos los días, todas las ocasiones. Y estela moderada. Así que muy buena opción para todos ustedes. Ako de Jiu Profund. Amigos, hoy hay consulta de estas 3 bellísimas fragancias. Nos pueden escribir en la descripción en el comentario y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.